Cumplo feliz la condena por robar tu corazón Para tenerte a mi lado me he convertido en ladrón, mi amor Entré sin preguntar, quise que seas mía Me atrapó el encanto de tu amor y quedé sin salida Cual si fuera un ladrón, te tomé entre mis manos Sin saber que era yo quien caía preso de tus brazos Ladrón de tu amor, prisionero de tus besos Nuestra condena será para siempre querernos Ladrón de tu amor, prisionero de tus besos Nuestra condena será para siempre querernos Buscaba que seas mía, me atraparon tus encantos Sin salida me quedé, sin salida me quedé Un ladrón yo me creía, pero a tu amor me entregué Cual si fuera un ladrón, te tomé entre mis manos Sin saber que era yo quien caía preso de tus brazos Ladrón de tu amor, prisionero de tus besos Nuestra condena será para siempre querernos Ladrón de tu amor, prisionero de tus besos Nuestra condena será para siempre querernos Ladrón de tu amor, prisionero de tus besos Ladrón de tu amor, prisionero de tus besos